Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK y hoy traigo una cosa que vi hace ya unos 10 o 12 días pero que me había resistido a traer al canal porque fueron unas filtraciones, unas filtraciones totalmente inesperadas, sorpresivas y demasiado tempraneras sobre la nueva colección, o la próxima colección mejor dicho de Magic the Gathering que oficialmente sale el 24 de enero de 2020 como podemos ver aquí normalmente hay una temporada de spoilers y nos gusta disfrutarla y nos gusta ver las cartas nuevas que van sacando no todas las que vemos son oficiales, siempre hay algún spoiler filtrado y tal pero suele ser uno o dos nada más y cada día nos van lanzando nuevas cartas para ir creando ese hype esa expectación para la nueva colección pero eso suele ocurrir durante más o menos el último mes o las últimas 2-3 semanas antes de la salida de la nueva colección la próxima colección, Zeros Beyond Death, no sé cómo la llaman en español supongo que Zeros más allá de la muerte o algo así podrían llamarla bueno, el caso es que la próxima colección ha habido una filtración masiva lo cual significa que el material ya está hecho, ya está sellado de hecho porque según nos cuenta la historia, tú a saber si esto es cierto, está en Reddit alguien accedió a los sobres ya de Zeros que ya están empaquetados y abrió sobres y muchas de las cartas fueron reveladas así que si no queréis entraros en estos spoilers antes de tiempo, cortad aquí el vídeo dejad de verlo porque os vais a tragar cosas que a lo mejor no queréis ver todavía y queréis esperar a que se acerque la temporada oficial de spoilers y que poquito a poco os vayan contando la historia detrás de Zeros y ese tipo de cosas así que a partir de aquí voy a ir bajando y nos vamos a poner con ello y vamos a ver todas las nuevas cartas por cierto, vais a ver que la calidad es muy baja porque son fotos, son fotografías, digamos son robadas y vamos a ir viendo cada una de las cartas de hecho lo primero que vemos aquí es que va a haber una nueva Elspeth vuelve el Prince Walker Elspeth a Standard, bueno a Magic en la nueva colección Elspeth, Shands Nemesis por 4, entra con 5 contadores de lealtad la habilidad de menos 1, que es la primera hasta 2 criaturas objetivo, ganan más 2 más 1 hasta el final del turno es bastante potente esa habilidad por cierto, no las he leído las cartas, las estoy viendo por primera vez con vosotros porque en su día no quise leerlas, dije va, no quiero ver spoilers tan pronto no quiero saber nada de la próxima colección, acaba de salir el trono del Drain porque va a querer mirar ya la siguiente, porque va a querer mirar Teros pero creo que es necesario para el contenido del canal que os traiga este vídeo habrá gente que no lo vea, habrá gente que sí pero creo que tengo que traerlo, igual que por ejemplo, a ver, lo estamos viendo en MTG Golfis MTG Golfis es lo único que cuenta dice, se han filtrado estas cartas por cierto es muy grave, o sea deben estar muy preocupados en Wizards con este asunto porque se han cargado toda la temporada de spoilers de enero todo el hype y toda la expectación y ese marketing que tiene una nueva colección se lo han cargado con esta filtración son más de 40 cartas, o sea que es bastante grave, ¿no? entonces como decía, creo que estoy en la obligación de comentar es lo igual que MTG Golfis, lo explica y lo comenta y lo hace igualmente aunque sabe que es dañino para el juego en el fondo que esto se ha filtrado es dañino pero la información está ahí y tenemos que seguir adelante vale, la habilidad de menos 2 de Elspeth crea dos tokens 1-1 de soldado humano y la habilidad de menos 3 te dice que ganas 5 vidas o sea, las 3 habilidades le quita contadores a Elspeth o sea que no es tan bueno, ¿vale? es que yo cuando vi la primera dije si la primera habilidad ya da más 2 más 1 a 2 criaturas distintas, esto es muy agro, ¿no? vale, pero tiene una habilidad llamada Escape que estamos viendo ahí pagas 6, exilias otras 4 cartas de tu cementerio y entonces puedes jugar esta Elspeth desde tu cementerio eso es muy tocho lo que pasa es que cuesta 6 también, ¿vale? pero quiere decir que se puede jugar desde el cementerio todas las veces que quieras pagando 6 y exiliando otras 4 cartas del cementerio bueno, ya veremos si esto tiene algún tipo de jugabilidad o no pero desde luego es curiosa la nueva habilidad de Escape que es una de las nuevas habilidades que nos va a traer Teros Asioks, Erasur, por 4, encantamiento, con destello o sea, la puedes jugar a lo 100 instantáneo, vamos, básicamente y cuando entra en juego, exilias un hechizo un hechizo, un hechizo quiere decir un hechizo que esté en la pila, ¿vale? o sea, cuando yo lanzo una criatura o lanzo un... cualquier tipo de hechizo va a la pila a la espera de que el oponente haga algo eso es un hechizo, cuando está en la pila, ¿vale? así que el Asioks, Erasur es una especie de contrahechizo, digamos pero es encantamiento y velocidad instantánea es un poco raro, ¿no? el caso es que exilias ese hechizo, ¿vale? dice que tu oponente no puede lanzar hechizos con el mismo nombre a la carta exiliada, ¿vale? o sea, mientras este encantamiento está en juego no se puede jugar ese hechizo de nuevo otra copia de ese hechizo distinta que tenga, ¿no? y la última habilidad, la tercera la cuarta, mejor dicho cuando deja el juego devuelves la carta exiliada a la mano del oponente vale, es una especie de... de algo así de la detención pero en forma de counter cuando lanzan un hechizo tú puedes echar el Asioks, Erasur exilias ese hechizo por tanto no se resuelve y el oponente no puede volver a jugarlo mientras esto esté en juego y si esto deja el juego entonces recupera la carta que fue exiliada en su momento y la puede volver a jugar interesante me parece bastante buena esta carta es rara, por cierto la filosofía oral mágica es que todas las cartas buenas tienen que ser hororas o míticas, ¿no? así que... bueno siguiente carta Trichurus Blisen Trichurus Blisen por tres un encantamiento cuando entra en juego robas tres cartas ojo, por tres robar tres cartas está bien siempre que lanzas un hechizo pierdes una vida eso está mal siempre que este encantamiento es objetivo de un hechizo de habilidad lo sacrificas lo sacrificas vale o sea que por tres robas tres tiene la salvedad de que cada vez que lanzas un hechizo te va a hacer perder una vida o sea que a lo largo de una partida podrías perder muchas vidas pero si le haces objetivo de alguna manera a este encantamiento lo sacrificas y dejas de perder vidas no está mal creo que como mínimo es curioso no sé yo si esto se va a jugar porque hay muchos hechizos de robar cartas y otras formas de ventaja de cartas más sencillas y más eficientes como puede ser un planeswalker pero es curioso vuelven las sagas me imagino que ya se me ha dado cuenta ¿verdad? vuelven las sagas de Acro and War como digo War como digo yo no he leído las cartas las estoy viendo por primera vez con vosotros así que estoy de nuevas y me lo voy a tener que leer todos a la marcha así que a lo mejor el vídeo resulta un poquito largo por ese motivo vale es una saga las sagas son encantamientos que cuando entran en juego empiezan a lanzar empiezan a activar sus capítulos no sé cómo sería más correcto está aquí explicado ¿no? entonces cuando entran en juego primer capítulo en tu próximo paso de robar o sea el próximo turno cuando robes carta se activa el segundo capítulo y en el siguiente pues el tercer capítulo en el primer capítulo ganas el control de una criatura objetivo mientras este encantamiento esté en juego ojo esto es muy bueno por solo 4 de mana ganar el control digamos durante 3 durante 3 turnos mientras tengas el acro en guard bueno el tercer episodio por cierto se sacrifica la saga así que no son 3 turnos pero si son 2 turnos el turno que juegas la saga y el siguiente turno tienes esa criatura la tienes durante 2 turnos pero no gana prisa vale entonces o sea el turno que robas la criatura no tiene prisa no puede atacar pero si robas la criatura ese turno ya es tuya y el siguiente turno sigue siendo tuya y dice que segundo episodio hasta el final de tu siguiente turno o sea hasta el final del tercer episodio del siguiente turno las criaturas de tus oponentes atacan obligatoriamente si pueden vale atacan si pueden obligatoriamente el oponente no puede elegir no atacar si no hay nada que lo impida y luego el siguiente episodio el siguiente capítulo de la saga cada criatura tapeada cada criatura girada hace daño a sí misma igual a su fuerza pues no sé muy bien esta carta la verdad es que es difícil de valorar supongo que a ver la parte buena es que robas criaturas al oponente durante 2 turnos al menos en el tercer turno se la devuelves cuando esta saga muere porque ya no la controlas y entonces no sé la verdad es que no le veo partido no le veo como sacar partido pero ahí queda siguiente carta dalakos crafter wonder es una criatura legendaria que por 3 es un 2-4 buenas estadísticas también es merfolk vale o sea es tritón y da 2 de mana que solamente puedes gastar en artefactos o habilidades de artefactos las criaturas que tengas las criaturas equipadas que controles tienen volar y prisa la verdad es que son bastantes habilidades esto da a entender como que va a haber algo de equipos tiene que haber algo de equipos porque hay una bueno en esta colección en el trono del drain tenemos a talai la carta de talai el campeón ferviente que tiene mucha sinergia con equipos y no hay demasiados equipos en el trono del drain bueno sí hay un par de equipos buenos pero no hay muchos a lo mejor en teros pasa lo mismo hay pocos equipos pero hay alguno que es bueno y esta carta tiene algún tipo de sentido no me parece mala por 3-1-2-4 que da 2 de mana para artefactos y habilidades de artefactos está guay yo creo que está bien podría ser jugable si hay muchos artefactos si hay un mazo de artefactos o si hay un mazo de equipos porque a las criaturas equipadas les da volar y prisa no está mal laberinto bueno laberinto de escopos laberinto de escopos da mana incoloro y pagando 4 girándola exilias una criatura que está atacando o bloqueando del combate no es que la exilies yo lo he dicho mal la remueve es decir una criatura que ataque la sacas deja de atacar es como el Mace of Fizz de toda la vida solo que el Mace of Fizz creo recordar que era gratis el Mace of Fizz tú giras la tierra llamada Mace of Fizz el laberinto de Mace of Fizz girabas el laberinto de Mace of Fizz y la criatura la sacaba del combate y este tienes que pagar 4 para hacerlo o sea que es mucho peor que un Mace of Fizz obviamente es que el Mace of Fizz sería absurdísimo en estándar no puede estar permitido bueno esta carta no es mala creo que no es mala es un poco cara pero no es mala Phalanx Tactics tácticas de falange ¿no? Phalanx yo creo que sería la forma de traducirla falange son un poco rara pero bueno por 2 instantáneo más 2 más 1 hasta el final de turno y cada criatura que controlas gana más 1 más 1 hasta el final de turno cada otra criatura ¿vale? esto le da más 2 más 1 a una criatura y más 1 más 1 al resto ¿vale? un típico truco de combate para el imitado pero no creo que hayan construido nada no creo bueno no sé si a lo mejor una White Winnie podría llegar a entrar en un hechizo de este estilo no es imposible lo hemos visto jugar ¿vale? como por ejemplo el ataque al lado en la baraja de voladuras no lo creo no lo creo es poco probable Alirios en Rapture por 3 es un 2-3 entra en juego girado no se endereza durante tu paso de enderezar dime qué hace este bicho entonces cuando entra en juego creas un 3-2 una criatura de 3-2 es decir es interesante por 3 es un 2-3 pero que entra girado y no se endereza o sea que es un poco como inútil una criatura muerta ¿vale? una criatura inútil digamos ahí que no puede atacar ni bloquear porque está girada pero cuando entra en juego crea un 3-2 esta carta es muy buena a ver por 3 de mana poner 2 criaturas un 3-2 y un 2-3 está muy bien es mucho poder en juego a poco que exista y es legendaria a poco que exista alguna forma de enderezar esta criatura ya está bien y aunque no tenga formas de enderezar la criatura la puede sacar partido simplemente por el mero hecho de que haya 2 permanentes en juego con cosas de sacrificar es muy buena esta carta ojo con Alirios para el típico jugador novato va a decir pero esta carta no vale para nada bueno como mínimo por 3 es un 3-2 él no pero el token que pone sí pero es que se queda en mesa lo veo bien lo veo interesante ojo que es legendaria eso ya significa algo Medomai's Prophecy la profecía de Medomai vale otra saga cuando entra en juego hace adivinar 2 también manipulación de biblioteca segunda saga nombras una carta cuatro sagas o sea cuatro capítulos creo que es la primera saga que veo con cuatro capítulos no había ninguna verdad vale tercer capítulo puedes lanzar la carta nombrada a ver como dice cuando lanzas un hechizo con el nombre elegido por primera vez este turno robas dos cartas vale es que es un poco liosa vale segundo turno la juego hago adivinar dos o sea miro las dos siguientes cartas que voy que están en el top de la biblioteca las puedo dejar arriba ponerlas abajo como tú quieras en la biblioteca el segundo el siguiente turno sería tu tercer turno nombras una carta vale dejas el nombrecito ahí apuntado tercer turno si juegas la carta nombrada en el turno anterior robas dos cartas y luego en el siguiente turno que ya sería el quinto turno de la partida miras el top la carta del top de la biblioteca del jugador objetivo parece interesante pero la veo demasiado lenta ¿no? hasta el tercer capítulo no hace algo de verdad de ventaja de cartas que es el cuarto turno vale si esto el juegas el segundo turno hasta el cuarto turno no robas dos cartas también es cierto que solamente ha costado dos de maná ojo pero es muy lenta ¿no? tiene adivinar dos y luego además miras la carta del top de una biblioteca no la veo mala del todo pero no sé yo si esto se va a hacer hueco en algún mazo es que hay tantas formas de manipular bibliotecas tantas formas de obtener ventaja de cartas que no está mal pero no lo veo no lo veo jugable tampoco así a priori bueno siguiente Frenody Singer por dos es un uno tres con destello es decir se puede jugar a velocidad instantánea con volar está interesante para mi mazo azul blanca de voladoras a ver que más tiene cuando entro en juego la criatura del oponente objetivo gana menos x menos cero la criatura del oponente no sé qué menos cero donde x es tu devoción por azul anda mira vuelve la habilidad de devoción devotion devoción es una habilidad que dependiendo de la cantidad de costes de un color determinado que tengas en juego pues hace más o hace menos cada islita que tengan tus permanentes aquí en el top derecho de la biblioteca es una devoción vale si esto tuviese tres de azul serían tres de devoción como tiene uno de azul pues es una devoción y el resto de permanentes que tengas en juego también o sea por ejemplo si yo en juego tengo ya un alirios y tengo un medomais profesi y juego el cero no disinger tendría un maná azul otro maná azul otro maná azul tres azules y si tuviese un dalakos pues tendría cuatro azules y si tuviese también un asio xerasur tendría otros dos azules más ah mira el asio xerasur a ser un encantamiento aporta a la devoción aquí hay sinergias vale es un encantamiento es un counter que se queda en juego en forma de permanente estos dos azules contarían para devoción creo que esta carta es para limitado creo que no es jugable en estándar pero ya da pistas por donde van los tiros de esta nueva colección por mucha devoción y encantamientos veis las sagas también aportan mientras están en juego la devoción interesante vale Minions Return el regreso del esbirro podría ser la traducción en español es un encantamiento con destello y cuando la criatura a la que encanta muere la devuelves al juego no está mal está bien paralimitado no sé si yo sin construir esto va a tener mucho sentido pero ahí está Dream Shaper Shaman por 6 es un 5-4 es una criatura encantamiento claro es que enteros lanzaron las criaturas encantamiento y aquí han vuelto no me ha saltado ninguna otra criatura encantamiento verdad que es que no se ve no 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 me ha saltado ninguna las criaturas encantamiento si os fijáis tienen el color se ve un poquito mal la foto porque si ya digo son fotos filtradas se ven un poquito distinto el borde esta carta roja veis el borde rojo veis que es distinto a esta otra carta roja bueno pues las criaturas encantamiento simplemente son criaturas pero que también cuentan como encantamiento o sea un hechizo que diga destruye un encantamiento destruye también este tipo de cartas o sea que es una desventaja fundamentalmente bueno no siempre porque también hay ventajas con encantamientos pero puede ser una ventaja o una desventaja de hecho de ser criatura y encantamiento a la vez bueno por 6 es un 5-4 al comienzo de de tu paso final del turno al final del turno puedes pagar 3 2-5-2-1-2-4 y sacrificar un permanente que no sea tierra si lo haces revelas cartas del top de tu biblioteca hasta que revelas una criatura que no sea tierra o sea un permanente que no sea tierra y la pones en el juego directamente en juego o sea o sea que puedo dejar arriba la burrada más grande que te puedas imaginar si puedes manipular tu biblioteca por ejemplo con esto adivino 2 y me dejo en el top un 10-10 o un 15-15 o un permanente muy caro puedo pagar 3 sacrificar un permanente que no sea tierra puedes sacrificar a él mismo al Dream Shaper Shaman si quieres sacrificas un permanente cualquiera y pones gratis en juego ese permanente del top que hayas dejado arriba bueno el primero que salga vas revelando hasta que salga un permanente que no sea tierra pero esto habilita que te puedas digamos ordenar el top de la biblioteca de alguna manera creo que es mala porque cuesta 6 por 6 es un 5-4 y luego hay que pagar otros 3 y su habilidad se dispara al final del turno o sea es mala porque tiene costes muy altos y vas a dar un montón de tiempo en activa su habilidad pero la habilidad en sí no es mala la habilidad es muy interesante es muy poderosa Dreamstalker Dreamstalker Manticore vale joder que complicado de decir Dreamstalker Manticore a ver Manticora Acechadora de Sueños podría ser algo así el nombre por 3-1-4-2 que siempre que lanzas tu primer hechizo durante el turno del oponente hace un daño a cualquier objetivo esta carta es buenísima esta Manticora es muy buena por 3 es un 4-2 para los mazos rojos es muy agresiva por 3 pega de 4 vale y siempre que lances hechizos en el turno del oponente haces daños adicionales a cualquier objetivo no no pero solamente es un daño por turno no es tan buena o sea está bien es jugable creo para los mazos menos rojos agresivos podría ser jugable pero solamente es la primera vez que juegues un hechizo en el turno del oponente no es cada vez si fuese cada vez sería una locura está bien de todas maneras no está mal ese daño extra que vas a hacer a cualquier objetivo ojo criaturas placeworkers jugadores está bastante bien no es mala del todo me molaría que estuviese a juego lo que pasa es que a ver hay mucha competencia en el coste 3 hay criaturas muy buenas yo no sé si esta criatura va a estar por encima de otros hechizos de otras criaturas pero está interesante al menos Furious Rise la furia se alza supongo o algo así lo traducirán bueno por 3 o el alzamiento de la furia no sé la furia se alza suena muy haiku por 3 es un encantamiento hay muchísimos encantamientos ah por cierto me acabo de fijar el Dreamstalker Manticore este es encantamiento de criatura vale que no lo he dicho otro encantamiento vale dice al comienzo de tu paso final vale final de tu turno si controlas una criatura con fuerza 4 o más exilias la carta del top de tu biblioteca y la puedes jugar hasta que exilies otra carta con este encantamiento vale o sea es decir a ver si al final del turno te sale una criatura del top tú no puedes jugarla porque estás al final del turno al final del turno solamente puedes jugar instantáneos entonces o cartas que puedas jugar con destello a velocidad instantáneo el caso es que Furious Rise si la juego en el tercer turno seguramente la carta exiliada no la voy a poder jugar primero porque no tengo maná y segundo porque es muy poco probable que sea un instantáneo lo probable es que sea una tierra o una criatura o un encantamiento o un conjuro o lo que sea pero hasta el siguiente turno hasta que exilie la próxima carta el siguiente turno puedo seguir jugar esta carta es muy buena ah no claro que espérate tiene una pega grandísima claro la pega grandísima es que tienes que tener una criatura de fuerza 4 o más y ahí es donde entra en juego el Dreamstalker Manticore o sea en el tercer turno tú juegas esto y en el cuarto turno juegas por ejemplo el Dreamstalker Manticore y te permitiría no pero es que es una combinación muy enrevesada hay pocas criaturas rojas que peguen 4 con verde ya es otra cosa con verde por ejemplo la gruel tienes bastantes criaturas que pueden pegar de 4 es un poco floja es que ese requerimiento de criatura de fuerza 4 o más es lo que la mata por sí misma era buena pero con ese requerimiento es mala es demasiado complicado salvo que salga alguna carta con la cual tenga mucha sinergia esto ¿vale? pero así a priori por ejemplo Dreamstalker Manticore pues no es suficiente o el rompechizos bull pues tampoco lo veo suficiente para que esta carta sea jugable ¿no? y además ya se ve también llevar verde Heroes of the Rebel por 5 es un 4-4 cuando entra al juego creas un token 1-1 que no puede bloquear siempre que haces un hechizo que haga objetivo a los Heroes of the Rebel las criaturas que controlas ganan más 1-1 hasta el final del turno es interesante pero es muy costoso por 5-1-4-4 es escaso para poner 1-1 y luego si cada vez que haces objetivo a él más 1-1 a todas tus criaturas incluido él aún así lo veo insuficiente no está chulo ¿vale? el limitado ojo con esta carta el limitado es muy buena el limitado a ver que montar mazos en torno a ella pero para construir yo no creo Chainweb ahora que me ir por 1 es un 1-2 con alcance o sea puede bloquear criaturas voladoras cuando entra en juego hace daño igual a su fuerza a la criatura objetivo con volar o sea es igual que es igual que la criatura esta de Greynos de Rathnica ¿cómo se llama? que por 2 es un 3-2 que cuando entra en juego hace daño igual a su fuerza a una criatura voladora solo que esta cuesta un mana es bastante peor ¿vale? porque la otra pega de 3 esta solamente pega de 1 y además el otro gana más x más 0 igual al cuando entra en juego igual al número de criaturas en tu cementerio ¿vale? pero tiene una segunda habilidad la Chainweb Arachnir el Arachnido de de joder ¿cómo decirlo? de red de cadenas o algo así Arachnido de red de cadenas ¿vale? Chainweb Arachnir bueno el caso es que tiene una segunda habilidad que es Escape escapar por 5 exilias ah es la de antes es la de Escape es la de Elspeth pagando 5 exilias otras 4 cartas de tu cementerio y puedes jugar esta carta pagando pagando 5 vale pagas 5 y la pones en juego otra vez ah vale cuando la juegas con Escape entra con 3 contadores más 1 más 1 o sea es un 4-5 por 5 de maná ya no me parece tan mala claro lógicamente con esta segunda habilidad o sea es decir es un 2x1 por 1 es 1 o 2 si muere puedes exilar 4 cartas y luego pagar 5 volver a jugarle y serían 4-5 con alcance y con la posibilidad de matar criaturas voladoras vale si hay criaturas voladoras en el formato esta carta es muy buena si hay criaturas voladoras si hay criaturas voladoras es un poco mediocre ¿vale? pero podría ser interesante Hydra's World como podéis ver hay un montonazo de cartas llevamos ya más de 20 minutos de vídeo y todavía nos queda un poquito Hydra's World el crecimiento de la hydra por 3 es una encantar criatura que cuando entra en juego pone un contador más 1-1 sobre una criatura sobre la criatura equipada o sea encantada obviamente ¿no? al comienzo de tu mantenimiento doblas doblas el número de contadores más 1-1 o sea el primer turno le da más 1-1 a una criatura pero el segundo turno le da otro más 1-1 porque duplica o sea sería más 2-2 y ya en el siguiente turno tres turnos después dos turnos después mejor dicho al tercer turno de estar esto en juego ya lo que das dobla o sea le da otro más 2-2 y la convertiría en más 4-4 va demasiado lento echando cuenta sí es cierto que ya a partir de ahí a partir de ahí ya sí que es la locura ¿no? pero o que la criatura ya tenga contadores más 1-1 previamente claro con hidras las hidras entran en juego con contadores más 1-1 se hace bastante interesante es típico dopador que es mal las auras son malos dopadores en general ¿vale? así que no lo toméis muy en serio esta carta casi ni para limitado te ponen a hacer 2x1 muy fácilmente pierdes la criatura pierdes el encantamiento esta se ve bastante bien Thunder in Chariot voy a dejar de traducir las cartas al español por 4 es un 3-3 tener primero arrollar prisa ah es un vehículo y se ¿cómo se decía en español? se equipa por 1 no se conduce se manipula se maneja por 1 ¿cómo era? tripula tripula se tripula por 1 es decir yo tengo que girar criaturas hasta sumar 1 de fuerza cuando sume al menos 1 de fuerza este vehículo puede atacar si no no puede atacar ni bloquear tampoco ¿vale? así que tengo que girar algún tipo de criatura alguna criatura que tenga fuerza al menos de 1 para conseguir tripular esto y por 4 de maná un 3-3 aunque tenga 3 habilidades arrollar dañar primero prisa exige además tripular es que yo creo que aunque aunque no fuese ni un vehículo seguiría siendo mala la carta hero of nixborne por 3 es 1-2-2 encantamiento criatura ¿vale? volvemos a lo mismo de antes cuando entra en juego creas un token 1-1 ¿vale? por 3 es 1-2-2 que pone 1-1 está bien es pantheon fijaos es pantheon ¿sabéis quién es pantheon? de league of legends es igual bueno siempre que haces un hechizo que haga objetivo al hero of nixborne las criaturas que controlas ganan más 1-0 incluyéndose a sí mismo vale esto es más interesante que la que hemos visto antes porque entra mucho antes en juego y porque los tokens 1-1 sí pueden bloquear y sobre todo porque es mucho más barato ¿vale? esto para el barajo para el barajo madre mía ¿cuántas veces digo barajo? para el mazo de pluma para el mazo de pluma o algo por el estilo podría tener algún tipo de sentido ¿vale? creo que las cartas del mazo de pluma por cierto pluma ha desaparecido del metajuego no sé por qué se puede seguir jugando de hecho habría que cuando prohíben a Oko volveremos a jugar pluma bueno cuando prohíben a Oko volveremos a jugar pluma y a lo mejor esta carta entra en el mazo de pluma no está tan mal está interesante al menos ¿no? digo mazo de pluma porque es el mazo que más veces puede hacer objetivo a tus propias criaturas ¿vale? es cuando realmente esta carta se hace buena Warden of the Chained el guardián de los encadenados ¿no? por 3 es un 4 ojo por 3 es un 4-4 arrolla ¿vale? esto es la típica carta que os decía que tendría sentido con Furious Rise de antes ¿no? es parecido al rompe hechizos gurul que tenemos de Grimios de Ravnica vamos a ver qué tiene aquí de pegar dice que no puede atacar a menos que controles otra criatura de fuerza 4 o más es malísimo parecía que iba a ser buenísimo pero no claro es que este condicionante la hace malísima ¿te exige tener otra criatura de fuerza 4 para poder atacar? ah malísima qué pena Omen of the Sea por 2 un encantamiento con destello lo puedo jugar a ver si instantáneo cuando entra al juego hace adivinar 2 y robas una carta ojo o sea un instantáneo que por 2 hace adivinar 2 y robas carta está bastante bien es como un optar es cierto que cuesta un mana más que un optar ¿vale? pero lo puedes jugar igual que el optar a velocidad instantánea pero el optar es adivinar 1 este adivina 2 se queda como permanente en juego lo cual ya hemos visto que puede tener sentido para el tema de la devoción muy útil y además tiene una habilidad más tiene una tercera habilidad que dice que pagando 3 y sacrificándolo haces otro adivinar 2 esta carta es bastante buena no sé si es tan buena como un optar creo que un optar sigue siendo mejor que esto porque es más eficiente en el sentido del uso de mana para lo que hace pero es bastante bueno ah mira hay un omen de cada color tenemos el omen azul el omen of the dead lo supongo que lo traducirán omen of the sea perdón o sea anciano del mar supongo que lo traducirán como anciano ¿no? suele traducirse así omen es como o sea no creo que esté es que es muy cutre ¿no? es como old men hombre viejo ¿no? omen omen el viejo de los el anciano de los muertos pone un mana negro otro encantamiento a velocidad instantánea con flash cuando entra en juego recuperas una criatura de tu cementerio a tu mano esta habilidad es un poco peor ¿vale? paralimitado está bien quizás y tampoco pero pagando 3 sacrificándolo hace adivinar 2 ah mira todos la habilidad de sacrificarlos es adivinar 2 vale vale sea el color que sea es que adivinar suele ser más de color azul que de otros colores a ver lo tenemos en todos los colores es adivinar pero en el azul suele tener más sentido porque el color azul suele ser el de robar manipular biblioteca etc etc vale esta es peor mucho peor ¿vale? esta es casi injugable y la verde me salto me salto la Illsian Cariati Omen of the Hand el anciano de la caza encantamiento verde este cuesta 3 ojo cuando entras en juego puedes buscar una tierra básica en tu biblioteca y ponerla en juego girada está bien muy buena de hecho por 3 a velocidad instantánea te buscas una tierra básica y la pones en juego girada es un buen acelerador de maná bastante bueno ¿por qué? pues porque lo puedes jugar a velocidad instantánea queda en mesa como permanente para temas de devoción y además puedes pagar 3 sacrificarlo y hacer adivinar 2 en un futuro está bastante bien vale hasta aquí las cartas nuevas de Teros pero hay alguna reedición ah mira por cierto ¡guau! no las había visto están guapísimas por favor póngame usted 40 foils de estas para Magic Físico estas tierras en foil van a ser buscadísimas van a valer una pasta bueno no sé si una pasta pero ojo 5 euros o 10 euros seguro que vale cada una de ellas me encantan me encantan me parece de lo más chulo que ha salido en cuanto a tierras básicas al nivel de las de Unglued o de Unhinged o de Unstable o sea al nivel de algunas de las o de las de Zendikar las Zendikar textless aquellas que había uff me parece un acierto estas tierras básicas que pasada en Magic Arena las quiero en Magic Arena las sacarán en algún evento espero que no sean de pago en Magic Arena pero Magic Arena si las hay pero es que he dicho que en Magic Arena hasta que no estabilicen de nuevo el programa y solucionen los problemas de rendimiento del juego no voy a usar nada visual ni estilos de carta ni nada visual que pueda consumir recursos del sistema porque te cargas el juego por eso pero si arreglan el Magic Arena estas tierras las querré están guapísimas y en Magic Físico si jugase Magic Físico me haría con 20 foil de cada una para 20 o 24 foil de cada una para tenerlas para cualquier mazo vale reedición el Vanishing Light una carta bastante chula aunque ya hay varios efectos de este estilo en estándar no va a aportar mucho es un encantamiento por 3 que cuando entra en juego exilias un permanente que no sea tierra del oponente mientras esté en juego es una especie de anillo del olvido de toda la vida y anda el Underworld Dreams por 3 negros encantamiento siempre que un oponente roba una carta le hace un daño vale no es muy buena pero ojo en un metajuego en un estándar que va a tener devoción este triple negro tiene una segunda utilidad vale no solamente si cada vez que el oponente roba una carta le haces un daño es poco eso vale no es muy relevante es difícil que ganes una partida con esto salvo que le puedas hacer robar cartas al oponente ojo si le puedes hacer robar cartas no sé si habrá en estándar alguna forma de hacerle robar al oponente pero si la hay esto puede cobrar sentido o si salen teros también vale puede ser pero lo importante creo que para teros es el tema de la devoción triple negro ojo vale aquí se acaba estos son todos los spoilers bueno interesante las habilidades interesantes la devoción me ha gustado bastante la vida de devoción me han gustado los omen me parece que son interesantes el azul y el verde no sabemos todavía como son el rojo ni el blanco pero ya digo que la persona que filtró estas cartas lo que hizo fue abrir unos sobres y las cartas las puso en la mesa y les hizo fotos y las filtró las puso en internet las puso en reddit creo y explicó eso que trabaja en una tienda o que tiene acceso a una tienda y había sobres los abrió no debería haberlo hecho y son las cartas que le salieron es un poco extraño si os dais cuenta porque hay cuatro comunes y un porrón de infrecuentes y un porrón de raras o sea hay una mítica y cinco raras o sea que como mínimo como mínimo mínimo tuvo que abrir seis sobres entiendo no hay ninguna foil por cierto creo también la foto es de baja calidad no se ve nada bien esto huele muy raro vale esto no huele o sea la historia que contó de hecho creo por lo que he leído por ahí la gente no se fea mucho el caso es que ya tenemos bastantes cartas de teros bastante interesante me ha gustado mucho las habilidades como decía la habilidad de escape es muy interesante para el sped vuelven las sagas me molan las sagas encantamientos con flash un montón criaturas de encantamiento un montón de cosas la verdad es que está muy chulo tiene buena pinta tiene potencial todo esto la habilidad de los homens me gusta bastante vuelven los vehículos también no sé veo mucha variedad de muchas opciones estas tierras básicas son la caña son increíbles la habilidad de devoción no sé lo veo todo positivo la verdad me ha gustado bastante no sé que os ha parecido a vosotros comentádmelo debajo en el vídeo así que nada espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego